Hola a todos, espero que estén teniendo un bonito y bendecido jueves, y pues ya que es bendecido nuestro jueves, vamos a seguir leyendo nuestra Sagrada Biblia, pero claro, como siempre no sin antes saludarlos, darle las gracias porque están aquí conmigo, también agradecerles todos sus bonitos mensajes, bendiciones que me mandan, se los agradezco con todo mi corazón y a todos los que están aquí por primera vez visitando mi canal, les doy la más cordial bienvenida, mi nombre es Patricia Pusian y los invito para que cada martes y jueves se unan conmigo a leer nuestra Sagrada Biblia, también quiero decirles que si se suscriben al canal pues me va a dar muchísimo gusto, accionen su campanita para que siempre estén recibiendo todos los nuevos tutoriales que voy subiendo y también pueden encontrar aquí en mi canal Patricia Pusian, Creaciones con Amor, todas las otras videos donde terminamos de leer todo nuestro Nuevo Testamento, ahorita estamos ya con el Antiguo Testamento, así de que pues si no los viste, no te preocupes, aquí los vas a encontrar en el canal y también a todos los nuevos quiero decirles una vez más que yo les voy leyendo la Biblia porque así como va, porque es una historia tan bonita llena de enseñanzas y nos indica cómo vivir día a día nuestra vida, que vayamos en un lugar correcto y pues vamos a seguir leyendo, lo único que como yo no les hago los videos tan largos, quiero decirles que ustedes allá en casita cuando terminemos de leer cada versículo por aquí a un ladito van a encontrar algunas letritas con los números, quiere decir que por ejemplo aquí terminamos de leer el versículo 11 y dice que también vayamos a Ruth capítulo 1 versículo 11, quiere decir que ustedes van a ir inmediatamente a buscar a Ruth capítulo 1 versículo 11 y lo van a leer porque ahí les amplía más de lo que acabamos de leer, ok, les da más información, así de que pues ustedes ya en casita lo van leyendo conforme les van apareciendo sus letritas. Bueno pues ya sin más por el momento vamos a continuar leyendo el antier que fue martes, nos quedamos hasta el capítulo 37 versículo 36 y hoy vamos a continuar con el capítulo 38 versículo 1 que va a hablar acerca de la historia de juda y tamar o de yuda y tamar, bueno pues ahora sí según como 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 entiendan la pronunciación verdad puede ser juda y tamar o yuda y tamar, ok, bueno pues dice así, por aquel tiempo juda se separó de sus hermanos y bajó donde un tal jira que era de adulam, ahí conoció a la hija de un cananeo llamado suel a la que tomó por esposa, esta quedó embarazada y dio a luz al hijo que le llamó que llamó er, tuvo un segundo hijo al que llamó onan y estando en que en que si dio a luz un tercer hijo al que le puso el nombre de sela, juda tomó como esposa para su primogénito er a una mujer llamada tamar, el primogénito de juda fue malo a los ojos de llave y él lo hizo morir entonces juda dijo a onan cumple con tu deber de cuñado y toma a la esposa de tu hermano para darle descendencia a tu hermano, onan sabía que aquella descendencia no sería suya y así cuando tenía relaciones con su cuñada derramaba en tierra el semen para no darle un hijo a su hermano, esto no le gustó a llave y también a él lo hizo morir entonces juda dijo a su nuera, a su nuera tamar le dijo vuelve como viuda a la casa de tu padre hasta que mi hijo sela se haga mayor porque juda tenía miedo de que sela muriera también al igual que sus hermanos tamar se fue y se quedó en la casa de su padre bastante tiempo después murió la esposa de juda terminando terminando el luto juda tomó el juda subió con su amigo jira de adolam a timna a timna donde estaba esquilando sus ovejas alguien informó a tamar de que su suegro iba en camino de timna para la esquila de su rebaño ella entonces se sacó sus ropas de su viuda se cubrió con un velo y con el velo puesto fue a sentarse a la entrada de ena de naín que está en el camino timna pues veía que sela era ya mayor y todavía no la había hecho su mujer a pesar juda por al pasar juda por dicho lugar pensó que era una prostituta pues tenía la cara tapada se acercó a ella y le dijo déjame que me acueste contigo pues no sabía que era su nuera y ella le dijo y que me vas a dar para esto él le dijo te enviaré un cabrito de mi rebaño más ella respondió bien pero me vas a dejar algo en prenda hasta que lo envíes juda preguntó qué prenda quieres que te dé ella contestó el sello que llevas colgado de tu cuello con su cordón y el bastón que llevas en la mano él se los dejó y se acostó con ella y la dejó embarazada ella después se marchó a su casa y quitándose el velo se puso sus ropas de viuda juda envió al cabrito por intermedio de su amigo de adulam con el fin de recobrar lo que había dejado a la mujer pero no la encontró entonces preguntó a la gente del lugar dónde está la prostituta que se siente en enaín al borde del camino y le respondieron nunca ha habido prostituta alguna por ahí volvió pues el hombre donde juda y le dijo no la he encontrado e incluso las personas del lugar dicen que jamás ha habido prostituta por esos lados como ven y luego dicen juda respondió que se quede no más con la prenda con tal de que la gente no se ría de nosotros después de todo yo le mandaré el cabrito y si tú no la has encontrado yo no tengo la culpa como tres meses después le contaron a juda tu no era tamar se ha prostituido y ahora está esperando un hijo entonces dijo juda llévenla afuera y que sea quemada viva pero cuando ya la llevaban ella mandó decir a su suegro me ha dejado embarazada el hombre a quien pertenece esas cosas averiga averigua pues quien es el dueño de este anillo este cordón y este bastón y juda reconoció que eran suyos y dijo yo soy el culpable y no tamar porque no le he dado a mi hijo cela y no tuvo más relaciones con ella cuando le llegó el tiempo de dar a luz resultó que tenía dos gemelos en su seno al dar a luz uno de ellos sacó una mano y la partera la agarró y ató a ella un hilo rojo diciendo este ha sido el primero en salir pero el niño retiró la mano y salió su hermano como te has abierto brecha dijo la partera y lo llamó pérez detrás salió el que tenía el hilo atado a la mano y lo llamó será como ven que cosas verdad ahí ellas viendo que quien salió primero y resultó que el otro baby lo hizo a un lado y se salió bueno sigamos leyendo ahora este es el capítulo 39 versículo 1 y dice así jose pues fue conducido a egipto y putifar funcionario del palacio del palacio de faraón y capitán de la guardia lo compró a los ismaelitas que lo habían traído ya ve estuvo con jose y le fue bien en todo y se quedó en casa del egipcio su amo el egipcio vio que ya ve estaba con jose ya sea por esperar todo cuanto emprendía jose le cayó en gracia su amo quien lo retuvo junto a él y lo hizo mayordomo de su casa y confió todo cuanto tenía desde ese momento ya ve bendijo la casa del egipcio en consideración a jose dio prosperidad tanto a la casa como al campo en vista de esto el egipcio dejó que jose administra todo cuando cuanto poseía y ya no se preocupó más de su propia comida jose era muy varonil y de buena presencia algún tiempo después la esposa de su amo puso sus ojos en él y le dijo acuéstate conmigo pero jose se negó y le dijo mi señor confía tanto en mí que no se preocupa de para nada de lo que pasa en la casa y ha puesto en mí y ha puesto en mis manos todo lo que tiene aquí tengo tanto poder como él nada me ha prohibido excepto a ti porque eres su esposa como pues yo voy a cometer un mal tan grande y pecar contra dios y aunque ella insistía día tras día jose se negó al acostarse jose se negó a acostarse a su lado y estar con ella cierto día jose entró a la casa para cumplir su oficio y ninguno del personal de la casa estaba en ella la mujer lo agarró de la ropa diciendo vamos acuéstate conmigo pero él dejándole su ropa en la mano salió fuera corriendo ella vio que jose había oído pero ella tenía en manos su ropa llamó pues a sus sirvientes y les dijo miren han traído aquí a un hebreo para que se burle de nosotros ha querido aprovecharse de mí pero yo me he puesto a gritar y al sentir que yo levantaba la voz y gritaba salió huyendo y dejó su manto en mis manos y la mujer depositó el manto en azul a su lado hasta que el patrón de jose llegó a casa y le repitió las mismas palabras ese esclavo hebreo que tú nos has traído se me acercó para abusar de mí y cuando grité pidiendo auxilio él salió huyendo y dejó su ropa en mis manos cuando el patrón oyó lo que decía su esposa mira lo que me ha hecho tu esclavo se puso furioso tomó preso a jose y lo metió en la cárcel donde estaban encarcelado los prisioneros del rey y jose quedó encarcelado pero ya ve lo asistió y fue muy bueno con él hizo que cayera en gracia del jefe de la prisión éste le confió el cuidado de todos los que estaban en prisión y todo lo que hacía en la prisión jose los dirigía el jefe de la cárcel no controlaba absolutamente nada de cuanto administraba jose pues decía ya ve está con él y hace que le vaya bien en todo fíjense nada más hasta dónde llega la la gente verdad las los sentimientos como estas mujer que como jose no quiso faltarle el respeto ella prefirió este ponerlo tan mal que hasta el su jefe que tanto lo quería hasta lo tuvo que mandar a prisión por eso siempre hay que actuar bien no hay que ser malos no hay que hacer cosas este con mal propósito si alguien les hace algo pues más es mejor que pues que uno no tome tan a pecho lo que hagan y pues pasarlo por por alto así de que bueno pues vamos a seguir con nuestra lectura dice ahora el capítulo cuarenta y uno versículo uno va a hablar acerca de los sueños de faraón dos años después faraón tuvo este sueño estaba él a orillas del nilo cuando vio que salían del río siete vacas hermosas y muy gordas que se que se pusieron a pasar entre los juncos detrás de ellas salieron otras siete vacas feas y flacas que se pusieron al lado de las primeras a la orilla del río pero las siete vacas feas y flacas se comieron a las siete vacas gordas y hermosas entonces faraón se despertó se quedó de nuevo dormido y tuvo otro sueño vio siete espigas vio siete espigas granadas y buenas que salían de un mismo tallo después de estas brotaron otras siete espigas pequeñas y quemadas por el viento y estas siete y estas espigas pequeñas y quemadas por el viento se tragaron a las siete granadas y repletas se despertó faraón y se dio cuenta que era un sueño aquella mañana faraón se levantó muy preocupado y mandó llamar a todos los adivinos y sabios de egipto les contó sus sueños pero ninguno fue capaz de interpretarlos entonces el jefe de los que preparan las bebidas pidió la palabra y dijo a faraón me estoy acordando de una falta mía faraón se había enojado contra sus siervos y me dejó detenido en la casa del capitán de la guardia junto con el panadero del palacio él y yo estuvimos en sentado él y yo tuvimos sentados sueños de la misma en la misma noche y que requerían una interpretación con nosotros estaba un joven hebreo un servidor del capitán de la guardia le contamos nuestros sueños y él los interpretó a cada uno le dio la interpretación y todo sucedió tal como él lo había dicho yo fui repuesto en mi cargo y el jefe de los panaderos ahorcado faraón entonces mandó traer a jose fue sacado rápidamente de la cárcel lo afeitaron y cambiaron de ropa y lo presentaron a faraón y dijo faraón a jose he tenido un sueño y nadie ha sido capaz de explicarlo pero pero he oído decir que a ti te basta con que te cuenten un sueño para que tú lo interpretes y jose respondió no soy yo sino dios quien te dará una respuesta acertada y faraón y faraón contó su sueño a jose estaba yo parado en la orilla del río cuando de pronto subieron al del río siete vacas hermosas y muy gordas pero se pusieron a pasar entre los juncos pero detrás de ellas hubieron otras siete vacas tan flacas y feas como no había visto nunca en todo egipto y las siete vacas flacas y feas se comieron a las siete vacas gordas pero una vez que las tuvieron en su vientre no se notaba en absoluto pues seguían tan flacas y feas como antes entonces me desperté vi también en mi sueño siete espigas llenas y granadas que salían de un solo tallo pero brotaron detrás de ellas siete espigas pequeñas vacías y quemadas por el viento las espigas vacías se tragaron a las espigas hermosas se lo he contado a los adivinos pero ninguno de ellos me lo ha podido explicar y jose dijo al faraón el sueño de faraón es solo uno dios ha anunciado a faraón lo que va lo que él va a hacer las siete vacas hermosas al igual que las siete espigas granadas son siete años de abundancia las siete vacas feas y raquíticas que salieron detrás al igual que las siete espigas vacías y quemadas por el viento de este son siete años de hambre como dije a faraón dios le está manifestando lo que está para suceder vendrán siete años de gran abundancia en todo egipto pero enseguida vendrán siete años de escasez que harán olvidar toda la abundancia anterior y el país quedará extenuado por el hambre tan terrible será la escasez que se sobrevendrán que se sobrevendrá que ya nadie volverá a recordar los tiempos de abundancia si el sueño se te presentó dos veces esto quiere decir que dios está muy decidido a realizar estas cosas y que se apresura a cumplirlas ahora pues aconsejo a faraón que busque un hombre inteligente y sabio para ponerlo al frente de egipto y que faraón nombre además intendentes en todo país para que recauden la quinta parte de la cosecha durante estos siete años de abundancia recogidos recogerán todos los víveres de estos siete años de abundancia y almacenarán perdón se me trabó la lengua y almacenarán el grano en las ciudades donde los guardan bajo la autoridad de faraón de esta manera habrá reservas en el país para los siete años de escasez que van a afectar a Egipto y el pueblo no morirá de hambre entonces la propuesta de José agradó a faraón y a sus servidores y dijo faraón a sus oficiales se podrá encontrar otro hombre como este que tenga el espíritu de Dios y dijo a José puesto que Dios te ha hecho saber todo esto no hay hombre más inteligente ni sabio que tú tú estarás al frente de toda mi casa y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes solamente yo estaré por encima de ti faraón dijo a José mira te he puesto al frente de todo el país de Egipto y quitándose el anillo de su dedo lo puso en el dedo de José lo hizo vestir con ropas de lino fino y le puso un collar de oro en el cuello luego lo hizo subir a la segunda carroza del palacio e iban gritando delante de él abran camino así quedó José al frente de todo el país de Egipto wow dijo faraón a José yo soy faraón sin tu consentimiento nadie moverá mano o pie en Egipto y faraón llamó a José y le dio por esposa a Asenad hija de poti hija de potifera sacerdote del dios sacerdote del dios después de esto José salió a recorrer todo el país de Egipto José tenía 30 años cuando se presentó ante faraón rey de Egipto y se retiró de su presencia y empezó a recorrer todo el país de Egipto durante los 7 años de abundancia hubo grandes cosechas José juntó los víveres producidos en estos años de abundancia e hizo reservas en las ciudades en cada ciudad almacenó los productos del campo de sus alrededores y así José junto a la cantidad de trigo tan enorme como la arena del mar hasta tal punto que perdieron la cuenta pues sobrepasaba todo cálculo y antes de que llegaran los años de hambre José tuvo dos hijos de su esposa Asenad Asenad hija de potifera sacerdote del diosón al primero lo llamó Manases que significa he olvidado pues se dijo Dios me ha hecho olvidar mi pena y a la familia de mi padre al segundo lo llamó Efraim que significa he fructificado pues se dijo Dios me ha hecho fecundo en el país de mi aflicción pasado los 7 años de abundancia en Egipto llegaron los 7 años de escasez tal como José había anunciado y hubo hambre en todos los países pero en todo Egipto había pan cuando en Egipto se sintió el hambre el pueblo pidió pan a gritos y Faraón decía a todos los egipcios a todos los egipcios vayan a José y hagan lo que les diga habrá escasez por todo el país pero José abrió los almacenes y vendió trigo a los egipcios una gran hambruna asolaba a todo el mundo como hambre se hacía sentir más y más en todos los países de todas partes venían a Egipto a comprar trigo a José así es de que como verán todos los sueños la interpretación de los sueños del Faraón José la dijo muy clara porque como José mismo dijo esas palabras esa interpretación se la daba a Dios así es de que ya vieron como es muy interesante la historia de nuestra Biblia así es de que bueno pues yo creo hasta aquí le voy a dejar porque está muy pero muy interesante y los voy a esperar el próximo martes para continuar leyendo nuestra Sagrada Biblia así es de que les doy muchas bendiciones les mando perdón y este y más que todo recuerden siempre hacer el bien sin mirar a quien no se olviden de ir a misa escuchar la palabra de Dios y sobre todo también pues si pueden compartan este video para que ustedes también ayuden a más personas a que se unan con nosotros a leer esta hermosa historia de la Biblia bueno pues ahora sí los dejo les agradezco mucho y no se me vayan sin suscribirse al canal accionar su campanita para que reciban siempre todos los nuevos tutoriales que cada que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes por su tiempo que me regalan adiós gracias 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 gracias